La idea es no poner nada, así como está acá, ¿no? Mientras menos elementos que tienen la base, tocan la presa, mejor la tensión, entonces la idea sería que de acá mismo se jale una violeta y ya se levanta para aprovechar el espacio. No sé si se veía bien. Habría que probar. Si no se veía en el cuerpo. Sí. Está muy bien. ¿Y cómo piensas cerrar esas activas que hay? ¿Estás cerrando? Sí. Pero esto es sombra. Sombra, ¿no? O sea, puede quedar esa. ¿Por qué sombra? No te entiendo. No, le va a dar sombra. Es una luz y sombra. O sea, puede entrar por ahí el sol. Quizá lo podría cerrar un poquito, que no sea tan grande, ¿no? O sea, que venga, que sean más chiquitas. O sea, puede meterse el sol ahí. ¿Cómo controlas el fenómeno del niño? Cuando llueva eso. Pues no con el quitarón. Pero... No, pero... Si se llega... No, pero... Esto puede ser o no. Una montante, pero de repente... No, mira, te llace. No va a ser así. Mira, ¿qué hicieron? No, tú subo. Sketch. Sí, sí. ¿Qué lago cae de ahí? O sea, que se hacía hueco. Se tiene hueco allá y hueco acá. Es jardín, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Acá hay piedras? Sí. ¿Sí? Sí. Para arriba. Sí, claro. Yo creo que es... No sé si es una cadena. Entonces, este es un jugo. Si tú esto lo jalas, no puedo llevarlo. Si no jalas bien, también hay un caminador. Hay varios caminadores. De modo que se ponga también para que no se cae. Cuando se mueve la hoja de ahí, pues se toma una. ¿Eso? Sí. Ahí lo... ¿Dónde se sienta la cadena? Al polvo de la cadena. Ah, entonces no hay problema. Pero ahí tengo un ofrecito que está adentro. Es que ya tiene. Ah, pero entonces... ¿A tú no te existe esto? Sí. Tú lo has levantado tal cual. Sí, esa es la medina. Y la gente trabaja acá arriba, ¿eh? Sí, adentro, pero todo este espacio se desperdicia en realidad. Acá tienen una viga donde acá tienen su tanque elevado arriba. Y toda la gente está bien pegadita acá, las señoras. Y cada cierto tramo hay colocan sus cocinas donde fríen. Ajá. Quizá había que remodular de tal manera que se mueve un poquito, un poquito, para que puedas colocar ahí esa jardinera. Que hasta podría ser un poquito alta. Sí. Era un poquito alta, ¿no? Sí, esa es la que estaba viendo, pero... Cuando me viene a ir, me gusta ir, me gusta ir, ¿no? Este... Las señoras como que tienen su espacio, entonces digamos de que esto también está como como volado cada tensor. Acá está una señora, acá está otra, acá está otra, acá está otra. O sea, como que eso les divide. Bueno, en un principio la idea era de que, o sea, podía jalar, ¿no?, para cada división. Pero es poco como que la escala en la división, pues ya le ha jalado uno, y acá hay dos personas que se encuentran acá. No creo que sea por el mes. Donde yo sí le puedo hacer, ¿no? ¿Está en el parque? No, está por acá. A este artículo, ¿qué hay más? Así es. No. ¿Qué sabe? No, que está justo en la ubicación. Y acá le ampliaba, y acá hay un juego, se pone... Ah, ¿este es el? Sí. Esta es la cobertura que hay actualmente. Porque este arco sí va a necesitar este... Claro, los cables son muy opción, pero... No, pero también. Lo que se hace para esto es que la colma se... O lo pide... Y... El arco así... O lo abre un poquito más, que no esté tan... Si no, 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 si no. No. Todo el conjunto. La tensión que va generando esto. Cualquier elemento que cambie... Que cambie la intensidad, la tensión, automáticamente comienza a morrer. ¿Esto lo trata de...? Sí, o sea, un camino sería que... Se abre un poco más... Se abre un poco más... No, este punto no está acá, sino hasta el brillante. No, al revés. Está afuera. Ah, el arco está hacia afuera. Pero vas a perder este que tú quieres sacar, que está saliendo. Claro. Adelante no es angosto, ¿no? Sí. No, no, esta parte de la reunión. Ah, es para ver. Sí, sino que da la impresión porque acá está la tele. Claro, esto es lo que aparece en la maqueta. Y la tensión de un lado está entorciendo, ¿no? Solito. Claro. Te está mostrando.